qué tal mi linda gente acá me encuentro en el distrito de ancón lima he venido a la zona de las conchitas ya éste se le llama la playa de las conchitas en la playa de las conchitas hay una variedad de playas y quiero enfatizar una playa pequeña pero muy bonita se llama la playa la posita porque se le llama la posita mira por esto ve está en posado mira algunos detalles de esta playa el agua es limpia miren limpiecita y esta arenilla esta arenilla en parte son de conchitas de mar por eso que el agua es transparente si has ido alguna vez a la playa tuquio por allá por el departamento de ancash warmey también hay una playa le llaman la posita precisamente por eso porque hay por las conchitas de mar entonces se forman así arenías de las conchitas y las aguas son transparentes ve y acá se puede apreciar eso mire por eso quiero mostrarte esos detalles en el agua es transparente mira y ya que es una posita el agua es tibia no es un agua helada helada que digamos con muchas playas del del sur o del norte sino que el agua es templadita es decir un poco tibia algo así como las las aguas de una piscina cuando está en verano el agua se se calienta algo así son las aguas no son heladas ve inclusive si quieres apoyarte a agarrarte un lugar mira acá te puedes agarrar ahora uno puede ingresar a unos 40 50 metros aproximadamente y el agua te puede quedar hasta el ombligo aproximadamente yo por ejemplo mido un metro 67 y hasta 40 50 metros el agua talla me llega hasta el ombligo ya estoy avanzando ya varios metros acá se ve por ejemplo una piedra ve y estoy a varios metros pero sin embargo mira el agua es transparente por eso la piedra que está allá al fondo se ve ahí se puede observar porque el agua es transparente bueno yo ya tengo ya una hora por aquí ya me he bañado e ingresado hasta hasta la parte de adentro habían varios bañistas pero algunos han salido para descansar algunos están comiendo y es un día particular día miércoles es por esa razón que no hay mucha gente y he escogido este día para poder pasarla bien es decir no estar en esa preocupación de mis cosas he venido con mi esposa acompañado con mi esposa y bueno la estamos posando tranquilo no venía a pasar un bonito momento como pareja y el agua está pero agradable quiero decirte también que en algunas partes por las rocas hay este pulpos además también se puede observar peces y os en grupo se están faltando saltando encima del agua hola qué tal qué tal amigos qué tal tu apreciación de acá de la playa a la pocita que me puedes comentar bueno y recomendada recomendable el agua es fría o es tibia cita qué opinas temperada temperada verdad y eso es lo que la gente busca pues aguas templaditas así no y es muy bueno es acompañados verdad que bueno me alegro que la pasen bien y como vemos hay una parejita y que están pasando bien por aquí acá vemos unos niños que están ahí con su flotador una niña me dice está con sus padres y me dice que sabe nadar pero el niño no sabe nadar entonces hay que tener cuidado cuando los niños se ponen sus flotadores ya que cuando las aguas se están bien movidas a veces lo pueden jalar en las partes profundas entonces hay que tener mucho cuidado con los niños ya una recomendación bien haya traído mi mi carpa también mi sombría y bueno no vas a tener problemas si armas tu carpa vean acá tengo espacio suficiente para poder dejar mis cosas así que puedes traer una carpa también o tu paraguas como en este caso yo he traído mi carpa y mi paraguas para que en este caso la paraguas pueda refrescar el ambiente de la carpa porque la carpa se calienta muchas veces por el fuerte calor que hace entonces el paraguas como que va haciendo sombra y va refrescándote en las partes internas de la carpa ya una sugerencia de tu amigo César bien la gente ya se animó ya a ingresar a la playa algunos habían salido para almorzar y vemos hay varios bañistas ah si no traes tu sombría acá también alquilan sombrías ya sombrías y sus sillas 25 soles cuesta dos sillas y su sombría ya ahí vemos la playa La Posita y acá también hay otra Posita pero acá la gente ha venido a pescar vemos ahí dos pescadores acá también hay dos pescadores así que si te gusta la pesca aquí visito de Ancón allá vemos la playa de Ancón allá a ese lado no más para el sur está la playa las diversas playas que hay en Ancón ya está el balneario hay varias playas que hay por allá hola hola cachorrito ¿cómo se llama? Tyson ¿qué tal Tyson? ¿cómo está? ¿bien? tranquilito así que si quieres traer tu mascota también lo puedes traer eso sí con su correita si son bravos con mucho más razón tener bastante cuidado ¿no? bien Tyson acá está la pesca ¡ah! 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 ha sido un placer para mí compartir esta este video de este hermoso lugar de La Posita aquí en el distrito de Ancón así que me retiro corto este video ya que he venido con mi esposita y quiero pasar más rato con ella así que suscríbete compártelo y hazle un like cuídense hasta mi próximo video cuídense ya tenemos el test de espada 5 guberas por 10 soles 5 guberitas por 10 soles ¿qué es la raya? piloto ¿y dónde está la guitarra? la guitarra se fue la guitarra ya se fue la guitarra ya ese cangrejo está grandazo ¿qué hay acá? ¿qué hay acá? bonito acá desde el muelle de Ancón hay una variedad de pescado guitarra espada ¿has comido alguna vez pescado perico? allá están comprando allá están comprando acá lo tienes en Ancón visita de Ancón muelle bellísimo la guitarra siempre 무진 ¿qué hay acá? 7 7 8 8 9